Monday Night Football, Monday Night Football, Monday Night Football, Monday Night Football bajo la lluvia, Monday Night Football, Monday Night Football, Monday Night, y viva, Monday Night Football, Monday Night, por 10 pies. Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, qué gusto saludarles. Es una fecha especial, no es cualquier programa de Cuarta Oportunidad. Primero porque quiero agradecerle a todo el público que nos ha etiquetado, que nos ha mandado mensajes, y que le apareció en su recuento de Spotify, nuestro podcast, como uno de los más escuchados, en verdad, apreciamos mucho el que cada jueves estén con nosotros, se hagan presentes, y lo tengan en la parte más alta de sus preferencias. De verdad que nos llena de orgullo, para ellos, nuestro agradecimiento. Y como pudieron escuchar, esa marca registrada, ese grito de guerra, va a cumplir 300 representaciones. John Sutcliffe, ahí nada más. Te saludo con mucho gusto, igual que a Javier Trejo Garay, Ramiro Proneda, Miguel Pasquel. 300 representaciones. Vamos a poner una placa ahí en el AT&T Stadium, ¿no? Así suele ocurrir en las obras, en las representaciones. ¿Cómo estás? Bienvenido. Felicidades, antes que nada. Gracias, Ciro, compañero. Esto es muy especial, con muchas emociones, con quizás algunas sorpresas el lunes, pero del plato a la boca se cae la sopa, entonces veremos, ¿no? Pero sí, creo que aguantar las lágrimas, las emociones, este... No sé, estuve en el Politécnico hace unas horas a dar una plática y poder, no sé. El dato curioso es que llegué a la conclusión que he pasado dos años de mi vida en un hotel haciendo el Monday Night Fútbol, entonces ya mejor ya no me pongo a contar cuántas noches más. Pero muy agradecido con ESPN, con Disney, y este... Qué rápido pasa el tiempo por ahí, por ahí del... Ya ni me acuerdo dónde fue el primer Monday Night, pero sí el lunes será el Monday Night 300. Estoy muy agradecido y todo el cariño que he sentido los últimos días de compañeros, de la gente, pues se siente padre. Ahora sí que... De niño me decían chillón, entonces creo que el reto más grande el lunes va a ser que... Que tú o Beto no me hagan llorar en empocados, ¿no? Bueno, algo especial. Va a ser muy especial. Permítanme una pregunta antes de pasarles la palabra. John, 300 es el número, ¿no? Es el que va por delante. ¿Qué hay detrás de esas 300 representaciones? Hay como otros 15 compañeros, a Gunny que conoces de audio, que también llevan esos 300 juegos. Entonces también me interesa mucho poder comunicar que somos un circo, somos una segunda familia. Comentaba el otro día que un compañero nuestro perdió a su hijo hace como tres semanas antes de un Monday Night por esta madre, el fentalino que me pone de malas. Entonces es una segunda familia, es la verdad. Yo tengo muchos compañeros de ESPN, somos como un circo. Yo siempre he definido a la familia del Monday Night como un circo que va de semana en semana. Entonces a veces acabas conviviendo más con ellos que con tu propia familia, ¿no? Entonces pues hay mucha gente, Ciro. El detrás de cámaras es impresionante, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Qué digo John? Ah, perdóname. No, cuando vienen los camiones a las tecas, son los mismos camiones que quizás estuvieron el lunes pasado en Fidadelfia. Entonces dedicaré. Pero a final de cuentas lo más importante, lo más importante para mí el lunes es que jueguen los Bengals y los Cowboys, ¿no? Porque ellos son los protagonistas. He tenido la fortuna de estar a nivel de cancha con tantos juegos. Pues también a veces dices, pues gracias, gracias por esta oportunidad de ESPN, gracias a Disney. Pero al mismo tiempo nadie te regala nada, ¿no? Yo creo que ese consejo, Ciro, que tú y yo siempre hablamos, ¿no? Norberto Longo me dijo, la televisión es una mentira y nunca te la vayas a creer. Y Jack Buck me dijo, prepare usted el 5%, el 5% de lo que va a utilizar usted es el bueno. El otro 95% tiene que ser igual de bueno. Entonces todos los domingos cuando acabe el Sunday Night, si siento que ya preparé el juego, me puedo dormir. Si no, no me puedo dormir. Y gracias a Dios sigo siendo igual. Si no preparado, pues prendo la luz y todavía checo algunas cosas y luego ya me duermo. Entonces es una rutina muy padre, ¿no? Y obviamente con mi hijo Enrique el lunes en Dallas, pues va a ser todavía más especial, ¿no? Porque a veces su papá no está para los partidos de fútbol y muchas cosas, ¿no? Y creo yo, a riesgo de redundar, de verdad, mi profunda admiración. Más allá de mi cariño, de mi estimación que te tengo de trabajar juntos desde hace mucho tiempo. De verdad, mi admiración por lo que has hecho, por lo que has logrado, por lo que representas tú en función ahora que decías que vas con los chavos, que vas a las universidades. Porque hay mucha gente y seguramente muchos nos han preguntado por ti. A mí me han preguntado por ti en las clases que doy. Eres como una figura importante a seguir. Y esto creo que es importante. Sé que tú lo asumes. Sé que tú lo entiendes. La importancia de todo esto, lo que representas para ESPN, lo que representas para este equipo de trabajo que hacemos Cuarta Oportunidad o NFL. Me siento muy orgulloso de formar parte también de esta camada, de este equipo en el cual participas, John. Así que, de verdad, mi admiración, mi cariño, no solamente por la clase de profesional que eres, sino por la clase de persona que eres, que eso también es más importante, o es más importante incluso que ser un buen profesional. Sé que esta pregunta te la van a hacer muchas veces, John, o ya te la han hecho. ¿Algún momento que recuerdes, algún momento emotivo, algún momento? Debes tener, no uno, debes tener decenas de momentos que recuerdas con aprecio, John. Gracias, Javier, por tus palabras. Nos conocemos hace muchos años desde Multideporte y ESPN. El primer canal de ESPN en México fue Multideporte. Es cierto. ESPN que vivía en Multivisión. Mira, de todas las cosas simpáticas, sin duda, el Dame el Tequila de Aaron Rodgers, porque esa entrevista tuvo muchas repercusiones para bien, porque Aaron normalmente no habla con ESPN. Entonces, es una de esas entrevistas que me dio mucha fuerza interna también en la compañía, ¿no? Por la relación. Pero el grito de Monday Night, yo creo que el poder, les voy a contar, yo creo que de las cosas más bonitas fue, después de ese juego, llevaba tres balones para subastarlos para niños con cáncer y pidió que los pusieran en el baño, porque él no firma nada. Y que esos balones nos acabaron dando como 10 mil dólares por cada uno para ayudar a niños con cáncer. Esas son como detrás de cámaras, ¿no? O de repente en la conferencia de prensa acaba, sale Aaron Rodgers y me cierra el ojo como diciendo, bro, ¿dónde está mi tequila? ¿Dónde lo vas dando? Así como que acércate al... Y era la época del COVID. Entonces, ya sabes, así como que me acompañaba Gunny, y un día abrimos el baúl y pues, ¿cuál quiere? Hay añejo, hay cristalino, hay este... Se me dio uno de cada uno. Se votaba de la risa y esa vez en el locker room, nunca lo he contado, pues este... Pues abrimos uno y nos echamos un pelo. Oye, John. Pero bueno. Esas son buenas anécdotas, John. Yo tengo tres contigo. ¿Te acuerdas? Antes de empezar NFL Live, justo hace nueve años, empezó el show de NFL Live, diciembre del 2015. Y unos días antes te vi en el cine, ¿te acuerdas? Sí. Me presenté contigo. Mucho gusto. Alguna vez nos habíamos conocido, pero más tema informal. Y me decía, oye, pues tenemos ya en dos, tres días este evento. Sí, mucho gusto. Echarle todas las ganas. Me acuerdo que me dijiste. Pero detrás de las cámaras, John, y en las cámaras tengo dos recuerdos grandes tuyos. Uno, si no, el recuerdo fue 2006, cuando tuviste que entrar al quite para ESPN doméstico, en un Pittsburgh San Francisco, ¿no? Ahí platicamos anécdotas de quién supliste, por qué entraste. Pero el número uno lo acabas de decir hace un par de años en el Estadio Azteca, ¿no? Tus ojos se llenaban de lágrimas, de emoción. Creo que suplir un momento como ese, aún con todos los Superbos, los Playoffs, los 300 partidos, que por supuesto muchas felicidades. Creo que no va a haber un momento tan único como ese, que acabas de vivir hace un par de años. Sí, sí, gracias, Michael. El de la Azteca es muy especial. Recuerdo que justo empezó a llover. Y cuando pego el primer grito y me doy cuenta que todo el estadio está gritando, fue algo muy emotivo. Me salieron las lágrimas. Me dice, John, ¿cómo vas para llorar? Pues así soy, lo siento. Trato de transmitirme mi emoción. Y hay un video que vi después, que grabó mi novia Ceci, de la pantalla de la Azteca, que cuando me ponen en la pantalla, y ahorita me pongo emocional, el público empieza a gritar y empiezan a decir Monday Night, ¿no? Y ese juego, que fui el primer latino en hacer Monday Night en inglés, me sirvió mucho, porque se fue la luz. Si recuerdan, Big Ben andaba malo del tobillo. Se va la luz en Candlestick Park. Yo fui. Y Ciro estaba ahí. Yo hice tu parte en español y tú lo hiciste en inglés. Claro, tú estabas ahí, Ciro. Entonces fue cuando aprendí que hoy hay cosas que no puedo decir en inglés. Y me doy cuenta. Digo, no tienen ni idea de lo que está pasando. Y digo, they don't know what the hell is going on. Y eso se volvió viral. Porque así como alguien en Los Ángeles estaba muy orgulloso de verme, pues había alguien en Wisconsin que decía, y ese cuate con acento de dónde salió, sáquenlo de aquí. Y me sirvió mucho a hablar conmigo mismo y decir, bueno, ¿cómo puedo mejorar? ¿Dónde tengo que hacer mejor las cosas? Ciro también tomó clases con el profesor Phil Hunter. Y esas cosas te ayudan. Entonces creo que lo que más gusto me dio es que hoy si ESPN me necesitan inglés en algo, me meten y ya no me preguntan por qué aprendí de mis errores. Porque también eso es bien importante. Tú tienes que hablar contigo mismo y decir, güey, ¿dónde puedes mejorar? ¿Dónde puedes estar mejor? Y me di cuenta que la manera que se habla en inglés a veces es un poco más respetuosa, digamos así, ¿no? No puedes nomás decir, no tienes ni idea de qué está pasando. No puedes decir eso. ¿Por qué no tienes ni idea de lo que está pasando? Cositas que vas aprendiendo, pero sí. ¿Te acuerdas, Ciro? Bueno, me acuerdo, esa vez no dormí toda la noche antes. Pero eso es bien importante, que sientas todavía el mismo nervio que siento todos los días. Si no te preparas, dices, ¿qué haces? Es como hoy en la noche, ¿no? Siento que no he preparado suficiente el Detroit Green Bay y hay que meterle a la tarea para divertirnos, ¿no? Sí, eso nada más como contexto antes de pasarte la palabra, Ramiro, ocurrió en diciembre 19 del 2011. Me acuerdo muy bien porque, como dice John, él hizo el papel de reportero de cancha en inglés para Monday Night Football. Yo lo hice en español y lo que ocurrió en Candlestick Park fue que hubo un apagón, un avagón. Sí, sí, para acabarla de fregar. Exacto, sí. Andaba mal de un tobillo Ben Roethlisberger. Y entonces, imagínate, de repente baja la energía eléctrica, todo el mundo se voltea a ver y te esperas lo peor, ¿no? O por tu mente puede pasar esa posibilidad. Entonces, pues, como reportero de cancha. Imagínate, yo no sé qué es lo que está pasando. Imagínate, ¿qué pasó? Exacto. Eres el que está ahí y eres el que tienes de primera mano la posibilidad de moverte, de preguntar, de saber o de ver un poco más de lo que pueden decirte narrador y comentarista que están en el palco. Ese día me tocó estar ahí y, por supuesto, que lo recuerdo. Ramiro, adelante. Bueno, John, antes que nada, pues, muchísimas felicidades. Eres 17, 18 años, no sé realmente cuántos sean, pero vaya, digo, recordando, digo, primero, pues, la experiencia de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Porque yo primero, como jugador de Liga Mayor, ver y ahora trabajar con Ciro, con Pablo, con Javo, con todos ellos que narraban juegos donde yo estaba en Liga Mayor. Pero cuando doy ese brinco a la NFL y de repente empiezo a saber de que existe un mundo en México de ESPN y saber, digo, no había tanta difusión. Muchas veces nosotros estábamos allá, digo, Rolando, Tyson, todos nosotros, pues no sabíamos mucho, no había la cobertura, pero se empezaba a dar. Entonces, yo vagamente recuerdo estando en San Francisco, justamente en el candlestick, en un lunes por la noche, ver, obviamente, pantallas a alguien por ahí, pero nunca me imaginé estar sentado a tu lado, Johnny. Y es algo extraordinario, digo, como experiencia propia. Y justamente tengo, siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo fue evolucionando ese grito de Monday Night Football que conocemos ahorita? O sea, ¿cómo se fue dando? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo es que se da todo a cabo lo que está alrededor de eso siempre? Digo, nunca me he atrevido a preguntártelo, pero creo que hoy es el momento propicio para saber cómo evolucionó, cuándo empezó, si recuerdas, no fue el primer grito y cómo llegó hasta ahorita. Mira, no es como si lo pensé, se fue dando, pero después del Mundial de Brasil, un buen amigo me dijo, oye, falta comunicar, John. Entonces dije, ¿cómo es eso? Pero te tengo una cita. Y fui ahí, fui a Televisa a ver a Marta Zabaleta, Marta Zabaleta, para los que se acuerdan, era la de Cachún, Ra, Ra, Cachún, la maestra, ¿no? Godzilla, sí. Entonces me dio unos tips y me dijo, mira, John, te he estado checando, viendo y necesitas echarle un poco más de feeling, trata de comunicar, nunca dejes de ver a la cámara. Me dio algunos consejos y me acuerdo que días después el presidente Trump se lanza de candidato y lo escucho y dijo, digo, en la moda, este cuate va a ganar, porque lo que le dijeron a él, a mí también me lo dijeron hace unos días, de cómo tenías que decir estas cosas. Entonces fue como una evolución de tratar de expresarme más, pero se fue dando, no es algo que nunca quise hacer algo como para llamar la atención, se fue dando más en expresar el sentimiento, el que me ría, el que llore. Eso fue lo que me trataron de decir, trata de explicarle a la gente más el tema humano. Entonces creo que eso es, no sé, como el día, Ciro, te acuerdas cuando Tiger estaba en el Chapultepec y me preguntó Beto y lloré y la canción y como que tratas de que a mí no me da pena nada. Yo creo que eso es lo que trato de hacer. Si hay que echar relajo y a ti te consta, Ciro, yo voy y me divierto y hacemos cosas. Entonces, no sé, se fue dando. Pero les voy a decir algo, algo que me ha pasado en los últimos dos o tres años que me llena de mucho orgullo. El ver un cuate que me diga John, I am Mexican, I feel Mexican, I don't speak Spanish, but I like what you do a ese México norteamericano o el mismo 100 por ciento americano que pasó en el estadio puro, puro americano. Están gritando Monday night, por lo menos tratar de unir algo, algo, no? Como me lo ha dicho el embajador Ken Salazar, no? Por lo menos nos ayuda John a que todo el día nos estamos peleando entre dos países y la NFL ayuda. Entonces esa parte cachito que tengo de Mexican American, el tratar de que nos respeten, no? Alguien me dijo un día, oye, por qué traduces tan poquito? Le digo, porque si lo hago todo, volteo y el jugador ya no está. Y hoy ese jugador no me hace eso. Hace 20 años me tenía que cuidar que no se fuera corriendo Big Ben, por decir. Y hoy el hecho de que se paran y lo hagan y lo hacen con gusto. La gran mayoría, pues dices, oye, pues eso es como respetarnos a todos, no nomás a mí, a todos los latinos. Que vean que tenemos la misma, la misma pasión en otro idioma, es lo que siempre he dicho y lo voy a decir el lunes. Es la misma pasión en otro idioma. El aficionado latino, el mexicano sabe igual de los Steelers y sabe los problemas de edad, igualito. Lo que pasa es que nosotros lo decimos en español y ellos lo dicen en inglés. Y creo que eso es lo que más orgullo me da, que a través de la NFL nos respeten como lo que somos, no? Si yo me pongo un sombrero de charro es porque es la cultura mexicana, no, no porque me estoy burlando de nadie, no? Eso es lo que lo que a mí me da orgullo. A mí no sé, me dice mi hijo Enrique Lote. Oye, papá, eso que agarres el taco con los tres dedos en la escuela no me dejan de molestar de que como los otlib agarran el taco. Con sí, así agarramos el taco con tres dedos y nos los comemos de ladito. Que porque somos mexicanos orgullosos, no? Sí, yo nada más quisiera concluir porque tenemos otro otro video que preparó la producción de 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 lo más simple puede salir lo más orgánico, lo más pegajoso, lo más impactante. Entonces, después de escucharte, me queda claro eso por un lado y por otro. A mí me ha tocado el privilegio de en aquellos Monday Nights de hace varios años. Cuando tú tenías que hacer la función en inglés, a mí era el que ponían en español o cuando había doble cartelera de Monday Night, a mí me tocaba ir a uno y a ti te tocaba ir a otro. Entonces me pude dar cuenta de dos cosas. Uno, esto que dices hoy te ponen a Patrick Mahomes si es necesario, te ponen a Josh Allen si es necesario y fue la figura del partido. Hace 10 años era un batallar por eso. Te acuerdas, Ciro? Te acuerdas? De que fuera buena onda el de relaciones públicas de X o Y equipos para que te dieran al jugador relevante. Eso ha cambiado y hoy por el lugar que te has ganado tienes a la figura del partido cada lunes y eso no se logró de un día para otro. Eso fue un trabajo de mucho tiempo y también otra que cualquiera podría decir qué padre estar en los estadios. Es padrísimo, pero es una paliza y esas veces que me ha tocado hacerlo, lo he podido vivir en carne propia. No me puedo ni imaginar eso multiplicado por tantas veces. De verdad, nomás una última cosa. Ahora que Javier, sus 65 años, a ver si alcanzan a ver esto. No sé si se ve. Vean que los maten esto para festejar. No sé si se ve. Ahí va, ahí va, ahí va. Ah, qué buena onda. Ya lo veo borroso. No, no lo bueno. Ya lo veo borroso. Yo también ya lo veo borroso. ¿Sabes qué pasa? Hasta me asusté. Tengo con él. Trae la cosa esa borrosa. A ver si ahorita en el break. Ah, ya, ya, ya se ve. Ya se ve. Bien enfocadito. Ya se ve perfecto, John. Genial. ¿Cómo ves? Conmemorativo. ¿Cómo ves para tu cumple? No, pues ya. Bien, 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 bien hiela. Quiero, quiero dos de cada una, por favor, John. Exacto. No, pero sí, miren, gracias. Y cada, y lo digo en serio, y desde, desde todos los productores, desde la época de Fernando Salvador, el kid, el joven Vega, todos. Todo esto es el resultado de todos, cada uno de ustedes, ¿no? Porque yo sé que si Ciro dice al aire, qué padre se ve que Mahomes se portó bien con John, a todos nos están respetando, güey, ¿no? Esa época de que iban a hacer tonterías al Super Bowl, eso se acabó. O sea, yo creo que hoy los latinos nos hemos ganado un lugar muy importante, ¿no? Y sigues viendo tontería. Me pasó el otro día con los Chargers, ¿no? Los Chargers son un desastre. Los Chargers son un desastre, ¿no? Hasta la música que ponen en el estadio, ni la gente comunica, dices, brother, no porque pongas música de banda, quiere decir que la gente vive contigo. No va por ahí la cosa. Pero al final de cuentas, pues, es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Hoy el mercado latino en los Estados Unidos es el más importante. Es el número uno. Por eso la NFL se muere de ganas de regresar al Azteca en noviembre del año que entra, ¿no? Entonces, gracias a todos, a cada uno, a ese aficionado que está escuchando ahorita Cuarta Oportunidad, que estuvo en el estadio Azteca o lo veo por televisión y sintió que representé a los mexicanos como queremos que nos traten. Todavía no es lunes y ya empecé a llorar. Bueno, va a estar bueno. Bien, John. A ver qué hacemos. Venga, venga. No le quitaría ni un instante este primer bloque. Felicidades, enhorabuena. Y la producción te preparó esto, que te va a encantar. Venga. Con OBJ, ¿qué significa venir a este estadio y sacar la victoria? ¿Qué significa venir a este estadio y salir con una victoria? Sí, no lo entendí en la primera parte. ¿Podrías describir una victoria como esta? Just describe a la victoria. El mundo, el mundo, el chapo. Ey, pero mira, todo. Yo no sé, no sé. No sé. Normalmente se da un game ball, pero el señor Cheesehead gave me this one. Me dijo un sombrero. Entonces, te lo tienes que llevar al vestidor in the locker room and give it to Aaron Jones. Increíble lo de Aaron Hoy, ¿no? Sí. He can have this one. Solamente quiero el tequila. El tequila. Entonces, oyes. Monday Night Football. Monday Night. Mi hermano. Gracias, amigo. Ahí te voy a tener tu tequila. El tequila va a llegar. Dámelo. Teotelo, yo ahorita te veo en el vestidor. 20 Monday Night victories like Dan Marino. ¿Qué does it mean? ¿Will you help me with a Monday Night? Oh, I'll take it. I'll say, anytime we get any victory on any day of the week, I'm cool with it. So, happy we won. So, we'll say Monday Night Football. Una, dos, tres. Monday Night Football. Gracias, Tom. Gracias, amigo. Gracias, amigo. So, if you can grab it, you've got to grab it and cut it. True. If you get the baby Jesus, you've got to bite tamales. I've got to bite it. Don't worry. Don't worry. You've got to cut it here. Uh-oh. Uh-oh. I don't think I ain't going to eat it, but. One more. No. We're going to have my breath high. No. You got lucky. Ah, it's here. Where was that? Right there. Oh. You can take it out. What's that? That means that all of Houston will get free tamales. It's in the Candelaria, my friends. Well, friends always give presents for Christmas Christmas. I have something over there after the game for you. But, let's see. How do you see? A piñata. What's inside? No, no, no. Una piñata. So we go. I'll hold it for you. Do it with the left hand. So what we do in Mexico? Yo digo. When you hear three, you hit it. Okay? Yeah. Dale, dale, dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el destino. Una. Dos. Tres. Eso. Y lo último a la gente. Tenemos que gritar nuestro Monday night, ¿no? A la una. A las dos. Y a las tres. ¡Mondy Night Football! Muy bien, pues ahí te vimos con OVJ. No sabía, no entendía bien lo que le estabas preguntando, evidentemente. Y después con Tom Brady y después con Aaron Rodgers y tantas y tantas. La de Najee Harris sigue siendo mis favoritas. Nunca había un jugador portarse de esa forma. Pero bueno, por las que ya fueron y por las que faltan, enhorabuena y muchas felicidades. Muy bien, y a todo esto, ya habrá tomado un poco de aire el señor Sutcliffe, vienen muchas historias alternas a este partido para cerrar. Denme la que más les llame la atención, Javier. Particularmente, hablamos del duelo de este jueves, ¿de cuál partido? Perdón, ¿el de lunes? Del Monday Night. Del Monday Night. Y de Cincinnati y Dallas. Bueno, para mí la historia más importante será, por supuesto, ver a John. La segunda historia relevante, más allá de esta producción tan particular, tan especial de los Simpson, que es un guiño, me parece interesante, para buscar nuevas generaciones, atraer otro tipo de público. Y me encanta la idea. Me gusta ver, a ver, son dos equipos con marca perdedora. Cincinnati está en una situación ya como para olvidarse de la temporada. Dallas ya se olvidó de ella. Pero creo que quiero ver de este partido quién puede acabar dando ese paso adelante. Quiero ver, evidentemente, en la posición de Mariscal de Campo tenemos a un Joe Borro que es mucho mejor que cualquier coreback de Dallas, evidentemente. Quiero ver esta combinación. Yo tengo favorito, por supuesto, al equipo de Cincinnati para este encuentro. Ver si esta defensiva tan mala de Cincinnati puede parar, que creo que lo va a hacer a la ofensiva de los vaqueros de Dallas. Para mí es una de las historias interesantes. Quiero ver ganar a Joe Borro, no porque le vaya a Cincinnati, sino porque me parece un desperdicio de talento que tiene Joe Borro en un equipo que hoy está tan malo. Es muy mala la defensiva, sobre todo, Ciro. Uf, malísima. Sí, Miguel, dijo Doug Prescott que merece otra oportunidad Mike McCarthy. ¡No! Pero, compañeros, ya son patadas de ahogados. Ya no saben ni qué decir Doug Prescott ni el mismo Jerry Jones. Dijo de entre líneas que podría haber la posibilidad de que regrese la próxima temporada Mike McCarthy. Los Cowboys están pensando en la próxima temporada. Jerry Jones ya está investigando quién va a ser su próximo head coach. Ya platicamos si va a ser Deion Sanders, si va a alguien más. Pero claramente la temporada de Mike McCarthy quedan cinco juegos, es lo único. Y en Black Monday se espera que Mike McCarthy siga uno de los head coaches que va a dejar su puesto. Y para mí yo estoy de acuerdo con Javo. Yo sí quiero ver esa tendencia que sigue el alza. Ojo, de Joe Borro y Jamar Chase, el quarterback con más touchdowns, el receptor con más yardas. Además, sería interesante, imagínense ustedes, que el Joe Borro, o sea, el quarterback con más touchdowns termine. Jamar Chase, el que más yardas tenga al final de la temporada. Y no van a aspirar ni a playoffs. Es un dato curioso que hace muchos años creo que nunca ha pasado. Entonces, quiero ver esa parte porque sí creo que voy muy perdido a Dallas. Aunque, ojo, eh. Los Cowboys, queramos o no, a quién le han ganado. Si a Washington y a Nueva York. Llevan dos juegos consecutivos. Entonces, matemáticamente todavía no están fuera del playoff. Ramiro. Vale, es un juego complicado. Como bien lo decía Michael, son dos partidos ganados por el equipo de Dallas. Y sí, me cuestiono mucho qué es lo que tendría que hacer Cincinnati. Yo no estoy pensando en cómo van a terminar. Yo creo que va a seguir la tendencia de este equipo. Son cuatro partidos metiendo más de 34 puntos y que llegan a perder. Es increíble, impresionante. De que con estos números que nos está mostrando Joe Burro. Obviamente no va a salir en la conversación de MVP. Porque no se va a reflejar esos números en las victorias. Y que sea un equipo que pueda contender. Es ver la posición de head coach. Si va a continuar. La gerencia general. Porque hay muchos problemas a la defensiva y con la línea ofensiva. Desde que llegó Joe Burro a esta liga. Ha tenido problemas con la línea ofensiva. Y siguen sin poderlos arreglar. Lo de la defensa. Creo que son los dos enfoques para lo que viene del draft. O sea, ya mi tema es con Cincinnati. Que es lo que necesitan para la próxima temporada. Para que Joe Burro nos siga entregando el fútbol que nos está entregando en este momento. Lo de Dallas. Pues si repite McCarthy va a seguir la misma historia. No importa si recuperan a Doug Prescott. Es más, creo que ni consiguiendo a Aston Genty como corredor. Este equipo se pudiera ver mejor bajo el mando de McCarthy. Ahí en los controles. Es un partido con mucho morbo. Es ver quién lo va a hacer peor. Creo que Cincinnati va a ganar el partido. Porque tiene la capacidad de meter más de 30 puntos sin ningún problema. Y no creo que Dallas tenga la capacidad de meter más de 30 puntos con Cooper Rush. O inclusive con Trey Lance. Si lo llegaran a meter. Muy bien. Aquí lo interesante que es bien curioso. Y Miguel lo mencionaba. Es cuánta gente está al pendiente de Cincinnati por el fantasy. Es decir, cuánta gente tomó a Jamar Chase como su primer pick. O tiene a Tee Higgins. O tiene a Joe Burrow. Yo creo que los Bengals van a generar más de 30 puntos el lunes. La pregunta es si Dallas va a poder generar esa ofensiva. Yo creo que son esos partidos que, aunque la defensa de Cincinnati ande mal. Yo creo que Cincinnati va a mostrar el poderío ofensivo que tiene. Yo creo que este partido debe de ser de los Bengals. Un poco del insight que les quería platicar. Que no deja de sorprenderme del juego de los Simpsons. La clave de todo esto es que ponen un chip en el balón. Porque cuando hicieron lo de Toy Story. Las primeras jugadas no estaba leyendo el chip. La tecnología. Entonces es increíble que hoy en día puedes poner un chip en un balón. Que no afecta el juego. Y que lee la jugada para que transformes en caricatura. Lo que está pasando en un delay de 4 o 5 segundos. Eso quiero aprender un poco más de cómo lo hacen. Porque es sorprendente que puedan a través de una señal que viene del balón. Transformar una cancha virtual. Y creo que eso va a pasar más. Creo que va a llegar un momento que vamos a poder ver una cancha virtual dentro de la misma transmisión que estamos viendo en la televisión. Es algo fabuloso lo de los Simpsons el lunes. Sí, por supuesto. Y ya se hizo algo con Nickelodeon. Lo que decías de Toy Story. Son desafíos que la NFL está llevando a cabo para atraer un público más joven. Hay un público cautivo. Ahí estamos. Hay un público más eventual al que poco a poco van jalando a través del fantasy, del mundo de las apuestas. Ya está. Ahí también se jala otro tipo de gente. Pero también a las nuevas generaciones con este tipo de esfuerzos. Sí, porque no pueden inventar a Belinda y a Joe Burrow. Si no, ya no puede haber un Taylor Swift cada año. No pueden decir Belinda y Joe Burrow y se vuelve viral, ¿no? No, no, no. Aparte creo que tiene pareja Joe Burrow. Sí, sí, sí. No creo que jalaría. Fue por poner un ejemplo. No lo hicimos con el afán de lastimar a nadie. Me parece muy bien. Bueno, y bueno, meter más de 30 puntos para Cincinnati no ha sido garantía. Metió 38 contra Baltimore. Lo perdió. Sí, sí, sí. Metió 38 contra Pittsburgh. Lo perdió. Metió 34 también con los Ravens. ¿Diez touchdowns contra quién fueron los diez touchdowns? Contra los Ravens y perdieron los dos juegos, ¿no? Los dos partidos, sí. Es una barbaridad. 33 contra Washington y lo perdieron. En fin, creo que va a estar divertido. Bart va a tener muchos motivos para estar de un lado para otro en este encuentro. Cerramos este primer bloque muy emotivo, muy padre, muy sentido. Enhorabuena, John. Vámonos a pausa. Regresamos en esta cuarta oportunidad. No, 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 no. Tiene la idea. Tiene la idea. Unos 20 años. Unos 20 años. Me gusta el cabello, por supuesto. El cabello, el cabello, el cabello tiene que ser un poco más largo. Se ha crecido desde entonces, pero es muy bueno. No sé, creo que el topo de su cabello es, como, es más largo. Creo que debe ser más, es más de un peatón. No sé por qué mi cuerpo es tan grande, pero me diga. Mi cuerpo es pequeño, pero me diga. Quiero decir, un gran cerebro. Un gran jugador, uno de los mejores en la liga. Y, ya sabes, la cabeza, ya sabes, un poco... Pumper ahí. Ahora hace sentido. Ahora hace mucho sentido. Marge, veo que Marge tiene el ojo con un pequeño ojo. Así que, con eso siendo dicho, tengo un nuevo juicio. Ok. Me encanta lo que hicieron con mi personaje. De vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad, de nueva cuenta nuestro agradecimiento a la gente que nos puso como parte de sus principales escuchas durante este año. Se llevó a cabo el corte acostumbrado en Spotify. Me da muchísimo gusto saber que Cuarta Oportunidad estuvo muy alto en la preferencia del público. De verdad, nuestro agradecimiento para todos ustedes. Y bueno, señor Sutcliffe, producto de este privilegio, de esta gran oportunidad también de estar en el epicentro de la NFL cada lunes, pues sé, John, que te enteras de muchas cosas por lo que escuchas en los pasillos de donde se juegan los partidos y además por las estupendas fuentes que tienes. Fondo de inversión de la NFL, Liga MX. ¿Cómo está esa combinación? La NFL tiene una intención de invertir en el fútbol mexicano. Me explico. El 13 de diciembre se va a votar en el fútbol mexicano. Para ver si se acepta el 1.3 billones de dólares que daría el Apolo Investment Group, el fondo Apolo está dispuesto a dar para comercializar los derechos de televisión y muchas otras cosas. No comprar equipos. El 10 por ciento de la comercialización. Entonces, cuando empiezas a ver y me entero por fuentes hasta arriba de la federación que es cierto que hay una firme intención de la NFL. resulta que el socio fundador del fondo Apolo. Es Charles Harris, el dueño de los Commanders, de los Seventy Sixers, de los Devils, del Crystal Palace y también hablando más. Han hablado con dueños de equipos de NFL que no tienen relación con el MLS, San Francisco, Dallas, Las Vegas. Y los dueños de la NFL están conscientes. Que el fútbol que más rating genera en los Estados Unidos es el fútbol mexicano, no es la Liga Premier, no es el fútbol mexicano. Entonces, qué va a pasar? Se vota para el fondo Apolo y mismos dueños de NFL invertirán para comercializar. Entonces, imagínense que de repente los 49ers se quedan con con el Santos inventar, no? O los Cowboys con el Toluca, con el León, no? O hacen la sinergia. Entonces, una vez que este fondo llega al fútbol mexicano, la experiencia de la NFL se iba a involucrar porque los mismos que están involucrados en el fondo Apolo. También son dueños de equipos de NFL. Entonces, esto es un, como llaman en inglés, un game changer, es un cambio, no? Y les dejo este último dato. Cada equipo recibiría 70 millones de dólares y lo único que tienen que dar es el 10 por ciento de lo que vendan de derechos de televisión, de publicidad estática, de boletaje, de muchas cosas. Esto está bien interesante. Entonces, si la NFL ya le dijo a los dueños del fútbol mexicano, tengo toda la intención de invertir como liga con ustedes. Simplemente el 13 de diciembre tendrán que votar porque lo único que sí pidieron es o los 18 le entran o no hay nada. Entonces está bueno el tema. Sí, Miguel, que conoce bien a los 49ers, los 49ers llevan tiempo tratando de ganar el mercado. Imagínense lo que sería para ciertos equipos tener esa sinergia de de tener. El fútbol que más venden los Estados Unidos, porque eso eso no deja de sorprender, no? No, que no es buen fútbol. Sí, no, no es exactamente el de más calidad. Vamos a recuperar la comunicación con John, pero también tiene tiene eso que es el alcance, la audiencia. Y a mí lo que más me da gusto de todo esto y sé que a lo mejor no es el tema central, pero para que la NFL invierta esa cantidad o bueno, este fondo invierte esa cantidad en México. Entonces lo primero es que tendrán que poner orden porque hay muchas cosas que están desordenadas en la Liga MX, como los derechos de transmisión, como la multipropiedad, como un montón de tantas y tantas cosas que hemos hablado alrededor. No, no sé si quieras agregar algo más, John, de este tema. No, no vamos al Sunday night. Perfecto. Perfecto. Es malo. Ahora resulta que los chips son malos, Ciro. Ahora me da risa de que los chips van. Sí, pero a la hora de la hora de la presión, yo sigo aventando a los chips contra quien le pongas. Sí, eso es muy importante. Y a ver, los escucho Javier Ramiro, Miguel. Yo veo a Kansas City y por ejemplo, no creo que tengan la misma rotación de linieros defensivos que sí tiene, por ejemplo, Filadelfia o que sí tiene Búfalo para presionar solamente con los frontales defensivos al coreback. Y yo veo y no tienen la misma calidad de esquineros y backs defensivos que otros equipos. Yo veo y sus tacles ofensivos son realmente malos los de Kansas City. Pero a la hora de los pequeños detalles de coacheo o de la ejecución del coreback en el día D, la hora H, el punto más importante del juego, ahí es donde terminan ejecutando y haciendo lo necesario. ¿Los ven en riesgo contra los Chargers? Pues yo sí, yo sí, yo sí lo veo en riesgo, yo sí lo veo en riesgo, pero yo sí veo en riesgo, por supuesto. Hay que ver lo que sucedió la primera vez que se enfrentaron y ya fue hace mucho en el mes de septiembre. Acabó ganando Kansas City por un punto, un juego que los Chargers tenían controlado. Ahora ya estamos en el mes de diciembre, pero si tú me preguntas por qué trajeron al coach Jairo, es para ganar este exactamente este tipo de partidos. Los Chargers son un equipo que si lo vemos, pues la verdad es la percepción de la gente es aburrido. ¿A quién le ha ganado? A Cleveland, a Tennessee, a Nueva Orleans, en su momento a Denver, cuando Denver no estaba bien. Son triunfos últimamente a Atlanta lanzando a Washington, a Carolina, es un equipo que realmente no te convence. Este es el juego para quien trajeron al coach, exactamente para esto. ¿Por qué les pidieron a coach Staley y por qué trajeron al coach Harbo? Para ganarle a Kansas City y de visita en los momentos importantes en el mes de diciembre. Los Chargers vienen de una pésima actuación a la ofensiva en Atlanta, simplemente que la defensiva fue la que le sacó el partido. Yo sí creo, Ciro, que los Chargers tienen el equipo suficiente y sí creo que lo van a lograr ganando este domingo en la noche en Kansas City. Yo creo que, aludiendo a lo que decía John, que ahora resulta que los Kansas City chips son malos. No, no son malos, pero creo que no son tan buenos como creemos o como muchos creen. Creo también que esta narrativa alrededor de que es que los oficiales ayudan a los jefes de Kansas City es absurda y ridícula, porque entonces necesitarías para ello que los otros 31 equipos estuvieran de acuerdo para este circo. Y no es así. También que déjenme poner, ya que hablaban de la Liga MX, este ejemplo futbolero. Kansas City me recuerda un poco como el América. El América puede tener partidos malos, partidos complicados, puede perder, pero es un equipo que siempre es peligroso. Es el campeón del América y un Real Madrid, por ejemplo, puede ir perdiendo, pero sabes que si llegas a la última instancia es un equipo que puede ganar. Yo veo a unos jefes de Kansas City así, que no ha sido el mejor equipo. No, no lo ha sido. Que esa defensiva que arrancó muy bien ha venido a menos. Que no está ganando de manera contundente. No, tampoco lo está, pero es el campeón. Y a veces cuenta con un poco de fortuna. La suerte del campeón. Por eso es muy peligroso. Pero sí creo, como dice Maiko, que este partido está en riesgo. Creo que Chargers es mejor versión que la que vimos hace algunos meses, semanas incluso, que nos tocó hacer un Chargers contra Tennessee, si no mal recuerdo, Ciro, que fue infumable. Fue infumable, fue de una, me dio mucha flojera. Pero ese partido, esos Chargers ya son bastante mejores, no son los mismos de hace semanas. A ver, yo les tengo una pregunta. Yo el otro día platicaba con un amigo y dije, para mí, solamente hay dos corebacks que a mí me han demostrado que no se arrugan a lorabuena actualmente en la NFL. Patrick Mahomes y Matthew Stafford. Sí, pero velo sufrido por una línea ofensiva mala. No, 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 pero estoy hablando del tema de presión cuando llegan a ese momento. Díganme otro coreback que ha demostrado, estoy hablando de play-offs, de llegar a ganar, que ha podido, y no pude pensar en otro porque dices, bueno, Josh Allen, pues Josh Allen de repente en la zona roja ha cometido errores y no ha llegado al Super Bowl. Lamar le cuesta trabajo. Burrell también no pudo ganar. Es decir, también de repente son muy pocos los corebacks que saben aguantar esa presión. Por eso siento que a la hora de la hora hay muy poco Tiger Woods, ¿me entiendes? Hay muy pocos que dices, ese sabe cerrar el partido. Entonces, hasta que yo no vea así que tiene miles de errores, pero Andy Reid se me hace un fregón. Es decir, la presión hace que cometas errores muy tontos. Y por lo menos yo siento que Kansas City no comete errores tontos. Que puede cometer errores, sí, pero que están bien cochados, bien cuidados. Entonces, yo sí creo que Kansas City va a dar lata hasta el final. Fíjate, y dijiste la clave de lo que yo veo del equipo de Kansas City. No están al mejor nivel. Eso es más que obvio por todas las intercepciones. Aunque lleva una racha positiva, al menos los últimos cinco juegos. Patry Mahomes, donde solo creo que un juego ha tenido intercepciones, que fue justamente el de Búfalo. Y después de ahí ha empezado a cuidar el balón. Pero el coachero, el coachero, lo que está haciendo Andy Reid y Español, sabiendo que los jugadores no están al mejor nivel. O sea, Travis Kelsey está lejos de lo que hemos conocido de él. Ya está al final de su carrera. Yo creo que no sé si le voy a dar para otro año, porque sí el nivel que nos está mostrando es muy inteligente. Sí decías de Russell Wilson, Ramiro. Exactamente. Ya me lo estaba retirando. Lo está demostrando con los números, Jago. O sea, realmente no ha podido tener ni un solo partido que haya superado las 100 yardas como a la cerrada. Eso es algo poco creíble para lo que nos había estado mostrando. Sí tiene las recepciones, pero empieza a jugar más inteligente. Empieza a jugar esa experiencia de la que John está hablando. Y el coacheo. Intentar no exhibir tanto a los jugadores, sino darle el balón de manera distribuida. Ya no hemos visto al Kansas City explosivo desde hace varios años. Empiezan a cuidar el balón, pero definitivo sí. ¿Sabes quién es clave, Ramiro? Pacheco. Yo creo que Pacheco. Hay que ver si cómo regresa. Para mí Pacheco es fundamental. Mira, Kansas City lo que necesita es... Si regresa a Pacheco, ya está. Es como el barquito que se le está acabando la gasolina tiene que llegar a tierra. Si Kansas City logra mantener el número uno y todo pasa por Arrowhead, ¿quién se va a meter a Arrowhead? Sí, sí, alguien en un día perfecto pudiera Josh Allen meterse, pero no es lo mismo. La presión es increíble. Yo creo que eso es lo que más me ha sorprendido cubriendo deportes como reportero de cancha, ¿no? El darte cuenta a nivel de cancha quién puede y quién no puede, ¿no? Vean el juego de Dak en los play-offs contra Green Bay. Yo me acuerdo que había una estadística del margen de error que tuvo Dak. Dices, no, bueno, ni el swing de Ciro Procún en el gol. Que ya es decir mucho. Y ya es decir mucho. Que va el con el que lo de eso. Que ya está cañón. Pero perdón. No, no, es espantoso. Se convirtió en ese core-back que sabiendo que no está en su mejor nivel, que no está siendo explosivo, que tiene errores, mantiene esa calma, es decir, tranquilos. Cuando está en mi mejor nivel, dame la última serie, dame una oportunidad y te voy a demostrar que la voy a hacer. Entonces, cualquier equipo, como lo hizo Búfalo, necesitas tú tener la última serie, arriesgarte en una cuarta oportunidad para poderlo hacer. Si no, adiós. Aquí, yo el problema que veo es de personal, ¿eh? De verdad. No, 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 claro. Les faltan piezas. Sin duda. Centro y guardias. Preparen su apuesta porque ya con eso vamos. Centro y guardias son muy buenos. Tacles son muy malos. Johan Taylor es malísimo. Tacle izquierdo no está resuelto. Receptor abierto. Xavier Worthy. Destellos, destellos, destellos. Seleccionó a Shee Rice cuando mejor iba. Pacheco, coincido, fundamental. Defensa. Los backs defensivos no son tan buenos. Lo de Sneed no ha sido fácil de cubrir. Para presionar al core-back tienen que mandar disparos. No es suficiente con los frontales. Fuera de Chris Jones no tienen otro que ponga presión al core-back. A diferencia de lo que sí tiene Búfaro, de lo que sí tiene Philadelphia. Entonces, sí los veo rezagados en algunos temas de personal, de calidad, de talento. Sí, hasta el pateador sí no se lesionó a Buckner. Pero ¿por qué algunos equipos siempre encuentran el camino de la derrota y otros siempre encuentran el camino de la victoria? Por coacheo, ejecución y calidad del core-back. Y ahí es donde Kansas City sigue estando muy alto. Venga, pronósticos. Vamos antes con algunos mensajes del público. Miguel García, escucho este podcast desde el primer capítulo. ¡Qué grande, Miguel! Recuerdo que fue después del draft del 2020. El temazo fue la controversia del pick de Jordan Love. Ha sido muy buen programa. En general, es genial verlos en YouTube. Y también me sumo a la petición de dos capítulos por semana. Hoy lo estaba pensando. Y vamos a convencer a nuestro productor Rodrigo Vega de hacer, al menos en enero, en los playoffs, me parecía. Aquí es la manita de puerco. ¿Verdad? Me parecería buenísimo que al menos en los playoffs lo intentamos. Cuando acabe el Sunday Night, Chiro, cuando ya no haya juegos tan tardes en domingo, habría que hacer un midnight de domingo. Los que más funcionan son esos, la reacción de lo que acaba de ocurrir el domingo. Sí, la gente los lunes en la mañana quiere escuchar. Lo más pido que ese sea puro audio, porque al igual hay que hacerlo en pijama, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para los que todavía usamos pijama. Ojalá, exacto, ojalá. Ojalá. Abel García, la maldición del comentarista. Habla bien del coach de los Bears y en Thanksgiving hace el error de secundaria. ¿Qué digo? De primaria. ¿Cuántos llevaba el coach de los Bears y lo tronaron? Todavía lo dejaron hacer la rueda de prensa al día siguiente. Eso fue robo de esa es necesaria. Ángelo Delgadillo, dos capítulos semanales. Surge, bueno, pues, ¿qué dice el señor productor? Mario, gracias. Martes, hablen de los resultados de la semana y el jueves de los previos. Muchas gracias. Apuesta. John Sutcliffe, ocho y tres. Javier, tres jugadores. Ocho y dos. Están bravísimos. Ramiro, seis y cinco. Miguel, cinco y cuatro. Yo con un penoso, cuatro y seis. A ver, pues, ocho y dos. Javier, vas primero. Bueno, a propósito del duelo entre Kansas City Chiefs y los Chargers, el Sunday Night que tenemos en ESPN, es favorito el equipo de Kansas City por cuatro puntos. Bueno, les tengo una noticia. Este partido lo van a ganar los Chargers. Lo van a ganar los Chargers por menos de un gol de campo, menos de tres puntos. Los Chargers ganan este partido ante los jefes de Kansas City. Ya lo vi. Luego del futuro. Lo están diciendo. Ya lo vi. Quiero ver quién le gana a los Chiefs en Arrowhead y no sé qué. Lo vas a ver el domingo. Sí. Partido. Yo no lo, bueno, no sé, pero yo respeto tu pronóstico, sí. Vas con ocho ganados, dos perdidos. John, ocho y tres, dale. A mí me encanta el de Minnesota. Aparte, se combinan resultados y Minnesota podría tratar de alcanzar a Detroit. Yo creo que los vikingos tienen dos derrotas. Reciben a Atlanta, que se está cayendo a cachos. La línea está en cinco y medio. Mientras no llegue a siete o compras medio punto. Entonces me quedo con los vikingos en casa, dando cinco y medio a los Falcons. Me encanta. Hasta pondría la sirena. Sirena. Hay que ponerle cinco estrellas a ese pick. Muy bien. Sigue, Ramiro. Va, yo me voy a quedar con el juego de Miami recibiendo a los Jets. Complicado. Miami pierde en Búfalo la semana anterior. Se congelaron por completo. No le hace nada bien el frío. Ya son cinco partidos. Pero creo que recibiendo en casa, recibiendo el equipo de Nueva York, como está Aaron Rogers, con tantas declaraciones, su especial ya va a salir por ahí en Netflix. Va a estar. Diecisiete de diciembre en la ayahuasca. Exactamente. Todo eso. Y por ahí dio la declaración de que acaba de remodelar su casa, que tiene pensado quedarse en Nueva York varios años, pero al final de cuentas va a ganar el equipo de Miami, va a cubrir la línea, así que seguirá la mala racha de Aaron Rogers. Me la quitaste, Ram. Yo iba exactamente con el mismo, me quedo con el mismo. Qué copiones. Toda la distracción que ha habido de los Jets esta semana ha sido un auténtico desastre. Bien dices, a ver, Miami en semana, tuvo diez días de descanso. Viene de perder en Green Bay, fue en Green Bay donde perdió. Pero, en fin, diez días de descanso suficiente. Todavía lejos, pero todavía tienen aspiraciones para llegar a postemporada. Los Jets se caen a pedazos. Está la línea que en seis creo que Miami debe cubrir fácilmente esa línea. Pero ya te la habían ganado. Entonces. No se puede repetir. Le valió. No se puede repetir. Productor. No, no, no. Pues, ¿por qué me da sal al final? Pues, Edith, en ese cacho, entonces. Estamos por, 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 estamos por orden de efectividad, ¿verdad, Javier? Bueno, en lo que piensas otro, yo voy con. Hace mucho frío en la cima. Bueno, 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 bueno. Exacto. ¿Cómo está, cómo está la línea de, a ver, Ciro, ahí está. ¿Cómo está la línea de Búfalo? En la que, en lo que. Búfalo da cuatro y medio. Me quedo con Búfalo. Ya. Por explicación, ya, rapidito. Esa me la ganaron a mí. Yo siempre soy el último en escoger y me la ganan. Entonces. Para la próxima empieza tú, Ciro. Sí, para la próxima voy a empezar. Yo tendríamos que hacerle como el Wavers, el que va más abajo en los rankings, que sea el primero en escoger. En ese caso me hubiera tocado a mí. Yo iba precisamente con Búfalo ganando por más de cuatro y medio ante los Rams. Entonces me voy con, fíjate, Pittsburgh me ha sacado de la mala racha, pero creo que si me dan seis puntos y medio y soy Cleveland, con James Winston, que es, qué chulado de güey, de verdad. Es una joya. Y aparte lo quiero microfoneado todo el partido de James Winston. Muy divertido. Voy a Cleveland seis y medio para este partido. No digo que vayan a ganar, pero sí creo que pueden perder por menos de seis y medio. Por ahí vamos. Bueno, 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 mira, acabo de ver el mensaje del productor que dice que se vale, pero pues ya ni modo, ya ya para, será para la otra. Bueno, vámonos, John. Muchas gracias y que disfrutes el. La semana y lo que viene por delante. Y les tengo una trivia de cómo hay equipos no son buenos, pero son populares. ¿Saben cuál es el partido con más rating este año en toda la National Football League? Dallas Giants. Thanksgiving. Dallas Giants. Arriba de 40 millones de rating. Entonces digo nomás para darnos cuenta que aunque sean malos, la gente sigue viendo a la estrella solitaria, es la que parte el pastel. Aunque no gane el título, sigue siendo el que más quieren ver. Obviamente era Thanksgiving, pero no deja de llamar la atención que Dallas sigue siendo el equipo más popular de la liga, por mucho, aunque lleve cerca de 30 años sin ganar nada. Drew Locke contra Cooper Rush. Imagínate lo que se convirtió. Javier, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, John. Felicidades. Un abrazo. Gracias. Felicidades que sean otros 300. Gracias a Rodrigo Vega que preparó todo esto. Y gracias a todos los productores que han hecho muchas cosas para el lunes. Muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias, Ramiro. Saludos. Saludos. Un gran abrazo. Reitero la felicitación para John. Nos vemos al ratito en NFL Live. Así. Venga. Gracias, Miguel. Abrazo a todos. Gracias, John. Muchas felicidades. Que sigan los éxitos. Gracias. Éxito para todos en sus transmisiones. Gracias por descargar Cuarta Oportunidad. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.